Aclarar el tema de incertidumbre que estamos pasando en el municipio de Santísima Trinidad para nada, ¿verdad? Yo fui electo intendente de la forma legal como corresponde según nuestra carta orgánica municipal, ¿verdad? ¿Cuestionaron eso también al inicio de mi intendencia? Justamente por eso es lo que llamé a conferencia de prensa, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta, ¿verdad? La reacción de dos concejales, ¿verdad? Que puedo dar nombre y apellido, ¿verdad? Que es Giné Fin y Midónio Aguilar, ¿verdad? Que cuestionan el procedimiento, ¿verdad? Y ahora sí, me doy cuenta que con la sorpresa, ¿verdad? Que encontramos, ¿verdad? O sea, que encontré mucho cheque a nombre de los dos concejales, ¿verdad? Y sabemos bien que eso está prohibido por ley, ¿verdad? Pero tiene todo su proceso, ¿verdad? Lo que quiero es decirle a la ciudadanía que se quede tranquilo, que estamos todos en el ámbito legal, ¿verdad? Acá están conmigo los asesores, los contadores, ¿verdad? Hoy se hizo el cierre completo, ¿verdad? Cómo recibimos la administración municipal. Y de aquí adelante estamos preparados para llevar en marcha el municipio de Trinidad. Con fondos, ¿cómo encontraste la administración anterior? ¿Dejaron deudas importantes para el municipio? Y sí, lamentablemente la administración anterior no muy grata, ¿verdad? En el sentido que hay muchas deudas de por medio, ¿verdad? Específicamente cómo está, ¿verdad? En ese sentido la administración anterior, ¿verdad? Lo que ellos alegan supuestamente es la mayoría, ¿verdad? Pero es una interpretación equívoca de ellos, ¿verdad? Porque estábamos 11 concejales, se hizo la votación y yo salí con 6 votos a favor y 5 a favor de mi donio, ¿verdad? Y es una mayoría, ¿verdad? Ahora lo que ellos reclaman, no sé si están en el ámbito judicial, ¿verdad? Va a resolver lo que es el tribunal electoral, ¿verdad? Pero nosotros no podemos estar esperando si accionan o no accionan Yo no sé si están accionando o no, ¿verdad? Hasta el momento la asesoría jurídica dijo que no hay nada al respecto, ¿verdad? Nosotros estamos moviendo, ¿verdad? Yo estoy haciendo lo que legalmente corresponde, hacer el corte, ¿verdad? Hoy recibí, ya está el corte administrativo correspondiente, ¿verdad? Y estamos moviendo el mecanismo para hacer, ¿verdad? Que la ciudadanía quede tranquila, ¿verdad? Ya vamos a empezar a hacer el tema de censo, del tema de este coponá El tema del cobro ese de la tercera edad, ¿verdad? Nos estamos moviendo, movilizando, ¿verdad? Esta gente lo que quiere es incidentar, ¿verdad? Las dos personas para que un poco los comercios Y no sé, en realidad no sé qué intenciones tiene, ¿verdad? De andar difamando, ¿verdad? A mi persona, ¿verdad? Y la persona, el municipio en sí, ¿verdad? Porque estamos todos con la fuerza de seguir trabajando De aquí en adelante, ¿verdad? Y yo me hago cargo de la administración de aquí en adelante, ¿verdad? De lo que ellos me entregan, ¿verdad? Una persona tiene síntomas de COVID, ¿verdad? Por eso no asistió, ¿verdad? Y once los que estábamos en la sesión de la votación, ¿verdad? Y si ellos lo que cuestionan es eso, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tuvimos presente once personas, ¿verdad? De los cuales la mayoría de los votos quité yo, ¿verdad? Y es una votación limpia Pero como que todo tema electoral, ¿verdad? El que pierde siempre busca interpretar de manera diferente, ¿verdad? Y según lo que tengo entendido yo, ¿verdad? Y los abogados sabrán mejor, ¿verdad? El tema de Amparo es 24 horas lo que correspondería, ¿verdad? Y ahora estoy hace una semana en la municipalidad, ¿verdad? No, ahí no tengo yo ninguna resolución del tribunal Que diga que no soy intendente, ¿verdad? Y estoy cumpliendo mis funciones como tal O sea que la ley orgánica no es solamente de Trinidad Ese es de todo el territorio paraguayo, ¿verdad? Eso es lo que maneja el municipio, de todos los municipios, ¿verdad? Pero se dice mayoría absoluta, intendente Sí, así dice, mayoría absoluta El artículo 53